David Cepeda, que ustedes están viendo por Univisión en Vencer el Desamor y que la telenovela le está yendo súper bien, está en los últimos capítulos. Él muy amablemente invitó a algunos medios de comunicación a su casa para hablar de varios temas, así que lo más importante es que descubrimos que aunque no tiene novia, ya sabemos que duerme con alguien. Vamos a ver esto. Nuestro amigo David Cepeda nos abrió las puertas de su casa y aprovechamos para preguntarle cómo está su corazón en este momento. El amor me sobra, gracias a Dios, en todos los sentidos. Como ustedes saben, terminé con Lina ya hace año y medio. Sigue siendo mi familia, terminamos súper. Nuestra relación se hizo, fueron muchos años, casi 11, y nos hicimos familia y el amor sigue ahí. No sé qué estoy buscando, pues ser feliz. Me la paso muy bien, la verdad es que me la paso muy bien y he conocido por ahí a niñas hermosas y la paso muy bien. Escuchen ustedes lo que piensa el actor sobre el reciente escándalo que lo relaciona al suicidio de una persona con la que supuestamente mantuvo una relación tóxica. Me conocí a esta persona y no existe una sola foto con él y entonces hablan de que es una relación de 10 años y digo, una relación y no hay una foto, pero entonces ellos siguen inventando sus historias y yo creo que es parte de nuestro trabajo. De repente hay notas así y falsas completamente y entonces inventan historias sin pruebas, ¿no? Y entiendo, entiendo que es parte de la naturaleza de mi trabajo que surjan este tipo de situaciones. Cambiando de tema quisimos saber cómo se sintió grabando las escenas románticas en la telenovela Vencer el desamor junto a Claudia Álvarez en este tiempo de pandemia. Fueron escenas muy bonitas, muy bien cuidadas. También fue una relación que se dio dentro de la historia y la gente lo tomó en general súper, súper bien. Ya para terminar descubrimos que sí hay alguien que le quita el sueño y con quien comparte su cama todas las noches. Esta es la consentida. Esta, Riana duerme conmigo. Ven, bebita, ven. Ella es la afortunada. Sí, también. Yo soy el afortunado. Ven para acá. Saluda a la gente de mi misión. Ella no se me separa donde yo esté, me estoy bañando y está esperando. A veces me voy a grabar y espera en la puerta todo el día.